Argentinat es el portal para Argentina de iNaturalist, una red social donde cualquier persona puede documentar y subir fotos de animales, plantas y hongos. Cuando compartís una foto en Argentinat pasa a ser más que una imagen, se vuelve una observación. Es un registro de un organismo en un lugar y un momento específico. Cada observación es compartida con una comunidad global de naturalistas donde puede ser identificada, debatida y usada para ayudarnos a entender mejor la vida sobre la Tierra. Donde sea que estés, la biodiversidad también está ahí. Salí y observá.